¿Le gustaría ahorrar dinero y ganar viajes gratis al mismo tiempo? ¿Cómo es eso posible? NBC News LA informó recientemente que comprar en varios sitios de viajes es una pérdida de tiempo porque todos son propiedad de solo dos compañías. Así que decidimos crear una tercera opción, un sitio que siempre tendría precios más bajos que Xperia, Priceline, Orbitz, Trivago y todos los demás proveedores públicos. Bienvenido a TheHotelsite.com, desarrollado por P2S Travel, pero nuestro sitio no solo le ahorra más dinero que los proveedores tradicionales, además puede compartir nuestro sitio y mientras sus amigos y familiares ahorran dinero, usted ganará viajes gratis. Eso es correcto, viajes gratis. Es un modelo que llamamos compartir incentivado. Simplemente comparta su enlace con otros. Ellos se registran para obtener una cuenta gratuita a través de su enlace. Cada vez que reserven y ahorren dinero, usted será recompensado con viajes gratis, que podría ser mejor. ¿Qué tan gratis? Tomamos el 20% de la comisión de cualquier reserva y la colocamos en su cuenta, lo que le permite aplicarlo en su próximo viaje. Entonces, ¿conoce gente que compra sus pasajes en línea? ¿Y conoce gente a quien le gusta ahorrar dinero? Es muy fácil y rápido crear su cuenta gratis. Así que pregúntele a la persona que compartió este video con usted para que pueda comenzar a ahorrar y ganar viajes gratis hoy.